Hola gente, en este video les vamos a enseñar a configurar su Chromecast chino. Antes de comenzar es necesario que visualicen estos tres datos, que serían la Wi-Fi del dispositivo, la contraseña y una dirección URL donde vamos a entrar a configurar el dispositivo en su totalidad. Ok, ahora que tenemos visualizados los datos nos vamos a configurar desde el teléfono. Nos vamos a configuración, Wi-Fi, seleccionamos la red Wi-Fi SMOLLE y la contraseña es 12345678. Estos datos los ves en su pantalla por supuesto. Bien, una vez que estemos conectados al dispositivo, tenemos que configurarlo desde una dirección link en el teléfono. Para ello buscamos en el navegador lo siguiente, https, dos puntos slash, 192.168, 49.1. Esto va a cargar un poco y al terminar de cargar nos va a salir un menú. Ahora que tenemos el menú, podemos ver dos opciones, ajustes y Wi-Fi. Vamos a ir a Wi-Fi, vamos a ir donde dice Scan y nos va a mostrar todas las redes que tenemos disponibles. Vamos a seleccionar nuestro Wi-Fi y le pondremos la clave. Si le pusimos la clave correcta, nuestro dispositivo se va a conectar a la Wi-Fi. Veremos que en la pantalla ya aparece el nombre de nuestra Wi-Fi debajo del icono del router. Una vez que estemos conectados, ya podemos ir a la configuración de Miracast de nuestro teléfono. En este caso este es un modelo Xiaomi y depende del modelo del celular esto va a variar. Pero pueden consultar videos de YouTube sobre cómo ir a la función Miracast de tus teléfonos si es que no lo saben. Nos vamos al menú Miracast, seleccionamos y proyectamos la pantalla del teléfono en el televisor. Ok, ahora que tenemos todo visualizado, ya es tiempo de usar nuestro teléfono. Podemos visualizar juegos, podemos visualizar notas, e-books, videos de YouTube, escuchar música también es del televisor. Y un sinfín de posibilidades. Eso sería todo para este video y nos vemos en el siguiente. Gracias.